Una de las amistades más polémicas del medio del espectáculo es la que tienen Galilea Montijo e Inés Gómez Montt, quienes a pesar de que en el pasado tuvieron algunas diferencias importantes, el día de hoy se divierten a lo grande juntas, incluso, se gastan bromas como la que recientemente le jugó Inés a Galí. Lo anterior sucedió cuando Inés Gómez Montt llegó de sorpresa a la empresa de Televisa y decidió pasar a saludar a su querida amiga. Con el objetivo de asustar a Galilea, Inés se escondió en el camerino de la guapa presentadora y esperó su llegada. Cuando Galilea arribó a su camerino para darse un pequeño retoque tras sus actividades en el matutino de la empresa de San Ángel, por detrás de la conductora, Inés gritó fuertemente lo que provocó que Montijo también lo hiciera. Más tarde, el video fue compartido en la cuenta de Instagram de Gómez Montt, en donde detalló, para su público, la belleza de palabras que puede usar Galilea cuando las pantan, lo que se convertirá sin duda en otra de las anécdotas de las entrañables amigas. La publicación tiene más de 249.000 reproducciones hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la hermosa amistad que tienen las guapas mujeres, entre los que destacan. Me encanta verlas juntas. Juntas lágrimas de felicidad Yo también me hubiera espantado Las amo dos corazones Quiero una amistad como la de ustedes Corazón morado Amor prohibido Definitivamente así son las comadres SIC ¿Tú qué opinas de la amistad entre estas dos bellas mujeres? Con información de Hola, México, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram, Hola, México y Publímetro Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments